Otra voz del cambio, otra voz de la ilusión, otra voz que nos representa, que nos representa a los que habitaron en el Parlamento de la Luz, Cereza. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, cuánta gente buena, conocida, cuánta gente que hemos vivido tantas cosas juntos y juntas, ¿no? Bueno, mira, a mí me gustaría en este momento en el que estamos, justo antes de cuando se comienza una nueva batalla, ¿no? Al principio de un camino nuevo que uno pretende emprender, de una nueva batalla, tener un actor en el camino para la ternura y para la razón, para la reflexión. Vamos a tener una campaña electoral larga para animar y avivar los corazones y calentar las voces, pero a mí me gustaría aprovechar esta ocasión, ya que tengo aquí a gente que yo creo que podemos compartir mucho esta tarde, de hacer un llamamiento a la reflexión y a la ternura también. Sobre todo porque pienso que la ternura es un arma frente a quienes utilizan la agresividad y la violencia, la misma agresividad y violencia que han empleado en su forma de hacer política para tratar de paralizar las posibilidades de cambio de este país, para tratar de paralizar la posibilidad de hacer algo que no es más ambicioso que es tocar la palanca del cambio de agujas de un tren que nos conduce indefectiblemente a chocarnos con el muro de la austeridad. Es decir, quienes defienden que se ve el lugar al final del túnel, que hay un momento de recuperación, decía CISEC que esa lugar al final del túnel es un tren que viene de frente. Yo creo que es la metáfora que más aclara cuál es la estrategia de los últimos ocho años y de los años que vendrán para cambiar absolutamente la correlación de fuerza entre las clases sociales para desregular definitivamente cualquier tipo de impedimento al negocio y al beneficio, que sea normativa ambiental, de salud, derechos laborales, incluso derechos democráticos de la ciudadanía. Todo eso es un impedimento a incrementar las fases de beneficio de las grandes empresas y este proceso de crisis y de ajuste neoliberal de los gobiernos no es más que una excusa para cambiar completamente la correlación de fuerza en ese contexto. Por eso, esa violencia. ¿Quién iba a pensar que quienes han estado viviendo también en nuestro país a lo largo de décadas, a quienes les ha ido también por las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años con la excusa de la crisis, iban a permitir que arrancáramos de sus manos la posibilidad de ganar más y lo hicieran de forma pacífica y democrática y reconocieran que una sociedad tiene que poder decidir democráticamente cuáles son sus reglas del juego? Lo dijo Juncker con todas las letras. Ningún parlamento puede tomar democráticamente una decisión contra los tratados de la Unión Europea. Ningún parlamento puede tomar democráticamente ninguna decisión contra los tratados de la Unión Europea. Si se firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que supone eliminar las barreras al beneficio, que son normativa ambiental, de salud, derechos laborales e incluso derechos democráticos, pues resulta que no podemos hacerlo. Esos son los límites de nuestra democracia. Unos límites que no veíamos, que eran como una especie de muro de cristal que ahora sí somos capaces de tocar en toda su dureza. Y decía que la agresividad va a ser enorme, que el camino va a ser duro y que eso también nos habla del gran reto que asumimos. Decía el subcomandante Marcos que uno es tan grande como el enemigo que escogió para luchar y tan pequeño como el miedo que se tenga. En ese sentido, tenemos que ser capaces cada día de saber que estamos emprendiendo una tarea grande y que el miedo va a ser la herramienta de aquellos a los que tenemos enfrente y que no quieran renunciar a sus privilegios. Fijaos, el Partido Popular habla de moderación versus radicalismo. El lenguaje no es baladín. Pero claro, últimamente hemos escuchado también las grabaciones de Marjaliza en el juicio sobre la púrica. Se han filtrado. Hay algunos momentos en los que de repente en los medios de comunicación aparecen cosas que nos hacen ver al pequeño enano que hay detrás del pelón del mago de oro. Y esas emociones de los juicios en los que vemos radical sin ver consolería por la que el Partido Popular ha gestionado y ha gobernado en las administraciones de todo y de todas es uno de esos momentos. No sé si recordáis cuando incluso se comentaba que los corruptos celebraban y decían textualmente con volquetes de cocaína y de puta, una buena declaración ante un juzgado por librarse de algunos de los casos que se les imputaban. Y eran supuestamente representantes públicos, respetables, servidores públicos, radical sin vergonzelería es lo que tendría que decirse. Y bueno, qué decir, el Partido Socialista, donde Susana Díaz habla de llevarnos al barro, fijaos. Susana Díaz tiene un punto... Bueno, tiene un punto agresivo. Tiene un punto ciertamente agresivo también desde esa perspectiva. De alguna manera creo que Susana Díaz encarna un socialismo reciente que difícilmente está cerca de los fundadores de su propia ideología, que difícilmente incluso ha reflexionado y ha elaborado su propio programa. Da la sensación como de que Susana Díaz y de alguna manera cierta élite socialista, por llamarla de alguna manera, están pensando desde luego más en su propia supervivencia como organización y como líderes que en la aplicación del propio ideario socialista. Y bueno, en el caso de Susana Díaz da la impresión, cuando habla de no formar un frente antipartido popular, que también lo dijo, de que hay una especie de enemistad íntima entre determinado grupo de la élite del Partido Socialista y el Partido Popular. De alguna forma como si les vinieran mejor las cosas cuando el turno está garantizado. Si gobierna el PP sabemos que antes o después nos toca a nosotros, llevamos así 40 años. Entonces es preferible que gobierne el Partido Popular a que haya un proceso de cambio en el que de repente se rompa el panorama político para mí y para mi grupo cercano. Y ejercen algunos mecanismos que me llaman mucho poderosamente la atención porque no quiero que nos afecten a nosotros y corremos el riesgo de que nos afecten. Y no me quiero alargar mucho más, quizás sea la última reflexión que comparta con vosotros. Y es una especie de impotencia orgullosa. Yo andaba buscando en Google, pero no hay conexión, un poema de Mario Benedetti que se llama Decir que no. Es un poema donde se habla de lo difícil que es decir que no siempre. De cómo uno empieza a decir primero flojito que sí, luego un poco más fuerte, luego un poco más fuerte y al final acaba gritándolo al mundo, ¿no? Y abre tanto las manos que ya es incapaz de cerrarla nunca más. Con el Partido Socialista ocurre de alguna forma eso. Y voy a poner un ejemplo muy concreto porque es un, insisto, un problema y una forma de cinismo muy especial que nos puede ocurrir también a nosotros. Cuando hubo el debate acerca de los encargos para Nadia Saudí de fragatas en los astilleros de Cádiz, nosotros tuvimos una profunda reflexión, una reflexión que no fue fácil, que fue dura, que fue muy dura. José María y yo nos paseamos por la calle y hay gente que nos dice que está empezando a echarle agua a la leche para darle de veredad a sus nietos. Hay gente que nos dice que, bueno, pues que con su pensión y hasta que llegan al final están alimentando a tres generaciones. Hay gente que nos cuenta cosas tremendas, que nos mete en su casa, que nos enseña la situación enormemente dura que viven nuestros vecinos y vecinas. Y en ese contexto, ¿cómo íbamos nosotros a tomar una determinación tan compleja entre nuestros principios y la necesidad de la respuesta inmediata a nuestros vecinos? Es una decisión que no es difícil, un posicionamiento sobre eso. Pero creo que lo honesto es decir que sí, que queremos buscarle el trabajo para los astilleros, que sí, que necesitamos un futuro para nuestros vecinos, que sí, que si gobernamos nuestro ayuntamiento estamos obligados a mirar por el futuro de nuestros vecinos y vecinos, pero que no estamos orgullosos de eso. Que no estamos orgullosos de eso. Que no nos aqueja esa impotencia orgullosa de quien también sabe que no está bien vivir de vender armas a un régimen criminal, que no está bien vender armas a un régimen que va a enviar esas armas a otros países del mundo donde también tienen derecho a la vida, pero que hasta que encontremos alternativas laborales tenemos que pelear por la carga de trabajo. Pero sin dejar de decirlo nunca, en ningún momento. ¿Y sabéis lo que hizo el Partido Socialista? Nos planteó una resolución en la Diputación como papillán. Como parecía, a ver si votan en contra de la carga de trabajo en los astilleros. Pues ese cinismo de la impotencia orgullosa del Partido Socialista nos puede aquejar a nosotros, porque las cosas no son fáciles. Porque cuando uno se pone a gobernar, esa realidad no es sencilla. Porque se tiene que enfrentar cada día a los poderes fácticos, que violentamente reaccionan contra cualquier posibilidad de perder privilegio, porque es necesario además de un buen programa. Y las verdaderas voces del cambio han elaborado ese programa. Las plataformas de Afectados por la Igoteca, las asambleas del 15M, las mareas de los servicios públicos, la plataforma por un nuevo modelo energético, organizaciones ecologistas, los mejores. Los mejores. Tenemos cerca a los mejores para ese programa. Pero también una buena correlación de fuerzas para aplicarlo y hacer frente a las dificultades. Lo que no nos puede pasar nunca es que conocedores de que de momento no podemos, no vamos a poder nunca. Y que al final acabemos sacando pecho del decir que sí, del abrir las manos y del no ser nunca capaz de volverlas a hacerlas. Muchas gracias. Aplausos